El último libro del economista Ignacio Muncho, ¿Cómo sobrevive a la ola mecánica del automático y el concepto de lo reemplazable, el ser humano, las personas, de la inutilidad del trabajo lento, caro y manual ante la eficacia implacable de un brazo robótico preciso e incansable? ¿Dónde estamos parados? Y además, ¿cómo ha afectado la pandemia a una pregunta que se venía haciendo el ser humano antes de esta crisis sanitaria global? Bueno, son algunos de los temas que trata La revolución de los humanos, el futuro del trabajo, el último libro del economista Ignacio Muncho que escribió junto al periodista Federico Castillo y, bueno, con precisamente Ignacio Muncho vamos a conversar en los próximos minutos de esta nueva publicación. Bienvenido, un placer recibirlo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, como siempre. Bueno, un placer. Ignacio, bueno, usted al inicio del libro plantea que comenzó a escribirlo en un mundo que ya no existe y que, obviamente, la pandemia del coronavirus ha cambiado no solo la situación económica a nivel global, sino también el mundo del trabajo. ¿Cómo se viva actualmente y lo que podemos esperar en los próximos tiempos? En ese aspecto en particular, la tecnología, de todas formas, sigue jugando quizás hoy más que nunca un rol fundamental, ¿no? Sí, es una profundización de una tendencia que veníamos estudiando nosotros, en particular, hacía varios años. Recordemos que en el año 2016 nosotros presentamos en la Universidad de Montevideo el primer estudio en Uruguay sobre cuántos puestos de trabajo estaban en riesgo ante el avance de la automatización. Recuerdo que eso generó bastante revuelo en aquel momento. Decíamos que más de la mitad de los puestos de trabajo tal cual estaban concebidos en aquel momento tenían características fácilmente automatizables. Por lo tanto, iban a ser automatizados en el correr de los años. Números que eran, por ejemplo, más elevados que lo que pasaba en Estados Unidos. Sí, los estudios que habíamos nosotros replicados se habían presentado en aquellos años en Estados Unidos y en el Reino Unido. Nosotros fuimos los primeros que lo presentamos acá, pero seguimos trabajando en eso. Entonces, lo que es este libro es ponerle un poco de carne y hueso a lo que decían aquellos números que se confirmaron en los hechos. Porque cuando estudiamos los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron previo a la pandemia, ahora la pandemia se perdieron 50.000 más, ¿no? O sea, previo a la pandemia, entre 2015 y 2019, se habían perdido 60.000 puestos de trabajo con características fácilmente automatizables porque eran rutinarios, repetitivos. O sea, ya estábamos viviendo esto. Se aceleró lo que había pasado en cinco en un año, ¿no? Con la pandemia. Se adelantaron los relojes. Las empresas de todos los rubros, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, se dieron cuenta, hicieron números, se sacaron puntalápiz que podían producir lo mismo con 30% o 20% o menos de personas en todos los rubros, ¿no? Esto es acá en Uruguay, no estamos pensando ni en China ni en Estados Unidos, acá hoy está pasando. Habían planes de automatización en muchas empresas también de distintos rubros para 3, 4 años. Automatización en español significa menos puestos de trabajo, ¿no? O sea, es lo mismo. Que mediante una máquina o una computadora se suplante la tarea que antes realizó un trabajador. Se adelantó eso a 9 meses, te dicen. O sea, lo que teníamos pensado para 3, 4 años, se adelantó para 9 meses. Por eso decimos que la automatización se aceleró profundamente con la pandemia y va a seguir estando presente en los próximos años. Por eso este libro recoge un tema que está presente hace años a nivel de discusión global, en los principales foros de discusión, y va a estar en los próximos años también con seguridad. O sea, que manifiesto, perdón, Nico, que con la pandemia hay puestos de trabajo que eran prescindibles, digamos. La tecnología no es solo teletrabajo, sino es procesos de trabajo que son fácilmente codificables, automatizables. Poner un algoritmo, poner un software. Porque no es solo el robot ese que se ve en los videos que se transmiten por WhatsApp. No, es algo que en la computadora hace automático entrar en un clic, entrar a la página de la DGI, por ejemplo, bajar un dato, poner una planilla, hacer un cálculo y hacer una conciliación con un cheque. Bueno, eso, que es un trabajo típico de una persona, que se sentaba con el mouse, la computadora, las empresas lo están automatizando. Y lo vienen pidiendo, cuando nosotros trabajamos en consultoría muchos años, es el producto que más pedían las empresas. Automatización de procesos, automotrización de procesos. ¿Por qué? Es algo muy simple, ¿no? Termina siendo mucho más barato. En el fondo, una empresa que compite y que está expuesta a la competencia local o internacional no tiene más remedio. O cierra o se adapta. Y eso es la tendencia que tenemos. Por lo tanto, no podemos frenar. Eso no se frena. Lo bueno, y el libro lo recoge, es que en Uruguay no existe una discusión en el sentido de frenar el avance de la tecnología. Estuvimos charlando profundamente con Fernando Pereira en la sede del PIT-CNT sobre el tema. Está plasmado en el libro. La central sindical acepta y apoya que haya una tecnología que avance. Hay que dar plaza. Obviamente está preocupada, como estamos preocupados muchos, por cómo va a ser este proceso de transición entre automatización y trabajo de personas. y ahí es donde el libro trata de poner algunos relatos, algunas charlas, algunos conceptos para inspirar. Deja más preguntas abiertas que respuestas. Esto es así, porque el tema lo tiene. Esa era mi pregunta, porque el libro va de lo macro a lo micro permanentemente. Hay momentos que analiza el fenómeno macro y otros que baja a una persona y su trabajo en concreto. Y hay ejemplos muy diversos. Hay desde peluqueros, hay gente que trabaja con menores infractores, directores, artistas, escritores. ¿Cuál fue el sentido de poner esas historias? El sentido fue encontrar lo que nosotros veníamos diciendo de forma teórica, que dicen la metodología que se desarrolló en la Universidad de Oxford, es que las habilidades humanas como creatividad, empatía, o sea, capacidad de ponerse en el lugar de otro, lo que hoy se llama inteligencia emocional, manualidad artesanal fina, fina, fina de la piel humana, en la mano, son difíciles de automatizar. Algunos imposibles como la empatía, otros carísimos todavía la artesanía y casi que con esa sensibilidad es muy difícil también en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, eso lo decíamos porque era lo que estaba estudiado. Entonces quisimos ponerlo en ejemplos concretos, fuimos al lugar de trabajo de estas personas y le preguntamos, ¿por qué cree usted que su trabajo va a ser, va a tener futuro en el largo plazo? No va a ser reemplazado. No va a poder reemplazarse. Y bueno, y lo que te muestra una peluquera, como decías tú, un cuidador de menores infractores, homicidas, director del hogar de Tuzangó de la colonia Berro. Incluso el presidente de la Bolsa de Valores, de Montevideo, también, que el trato con la gente y la empatía y el considerar los sentimientos de las personas es algo que no se puede automatizar, que es un mal agregado. Ahí son puestos posiciones laborales, como por ejemplo también el de un agente de viaje, que en ese tiempo decimos, bueno, esto va a desaparecer, la gente puede hacerlo solo. Comprar los pasajes por internet. Podés hacerlo con el celular y arreglarte todo el viaje. El testimonio del ginecólogo, Justo Alonso, es importante también. Es muy importante porque ahí te muestra lo que es la complejidad de tener que comunicar a una persona que tiene un embarazo complicado. El grado de complejidad humana de esa comunicación. Eso no lo sustituís con nada. El cara a cara y la charla profunda. Y el médico habla de que su trabajo es más que nada eso, la contención emocional, más que el del trabajo médico, ¿no? Propiamente. En el fondo lo que buscan es todas las experiencias que son limitadas, porque habría mucho más ejemplos que poner. O sea, esto no es exhaustivo, simplemente es ilustrativo de algunos que tuvimos la oportunidad de charlar, pero que se transmite esa misma experiencia en muchísimos otros trabajos que no están directamente explicitados en el libro, pero que cuando el lector lo lee, nos han comentado, me dicen, sí, yo trabajo en esta cosa que no está planteada en el libro, porque me sentí identificado. Pero al estudiar este tema, no se te genera la duda si esas habilidades igual no van a ser pasadas por arriba en aras de un mayor rendimiento económico sacrificando algo. Bueno, esa es una buena pregunta y aquí es donde entra el corazón del libro. Esto no es un libro de autoayuda, es un libro de mercado de trabajo. Por lo tanto, lo que se establece ahí son habilidades que se van a pagar en el futuro, que el mercado los va a ir valorando cada vez más. Y va a haber disposición a pagar por un servicio humano, siempre y cuando agregue valor. si uno camina por el centro, el parque de Rodó o Positos, por ejemplo, es muy común encontrarse con estas cámaras de porteros, que son tótems, que tienen un portero conectado así, que está con una mirada perdida, que está controlando la entrada del edificio. Y al lado hay un portero tradicional. Entonces uno tiene que preguntarle al portero tradicional, bueno, ¿cuántas cosas diferentes estás haciendo que ese tótem que está ahí parado, que está controlando, no sé, 20, 30 edificios? Y bueno, hay muchas cosas que hace un portero, que podría ser idealmente. Pero justamente, igual los cambian. Tengo un caso concreto de un edificio en el cual el portero me consta, limpiaba, por ejemplo, en tiempos de pandemia los picaportes de las puertas de entrada, del ascensor permanentemente. Hacía una tarea que yo creo que era muy importante en un lugar donde vivía mucha gente, vive mucha gente de edad y que estamos en una pandemia. Igual lo cambiaron por un tótem. Bueno, que no hace nada de eso. Ahí son decisiones que se están tomando por necesidades económicas, pero que mucha gente la valora y se está discutiendo. Porque esa decisión probablemente fue discutida y en otro edificio de al lado hubo alguien que apoyó y dijo, no, yo quiero que esta persona esté, y es más, que esté pendiente más de lo que está, porque muchas veces la gente se queja de eso, de atender a las personas, dar un servicio extra, abrir la puerta. Entonces, el portero ya no es un portero. Es una persona que tiene mucho para agregar en habilidades humanas, de empatía, de una charla, de contención. y va a haber gente que va a preferir ahorrar, ahorrar mal ahorrar, porque está pagando otra cosa, ¿no? O sea, no es ahorrar, es elegir otro tipo de servicio, prescindir de un servicio y elegir otro diferente, ¿no? Eso va a existir, pero también va a haber otro que va a estar dispuesto a pagar. Pero en eso siempre está, en eso, ¿el factor determinante es lo económico siempre? O sea, ¿la plata? No. Bueno. ¿O la ahorro? Acá, acá el factor, yo decía que esto es mercado de trabajo y la plata importa porque a medida que estas habilidades humanas se paguen mejor, se van a poder desarrollar mejor. Hoy tenemos, obviamente, la disyuntiva de muchos padres que estos hijos están estudiando y me preguntan, ¿qué puede estudiar? Y en el fondo, uno está siempre pensando, la mayoría de las personas dicen, bueno, que tengo un sustento económico, ¿no? En el futuro. Entonces, hay muchas, por ejemplo, el trabajo de educador, cuidador de adultos mayores, son trabajos que van a tener siempre futuro y deberían tender a ser mejor remunerados que lo que están porque esa tarea no es sustituible, va a estar presente siempre. Tenemos un desequilibrio hoy en el mercado de trabajo, todavía estamos en transición. No son tan bien pagos como otras posiciones que todavía son rutinarias y que tienen poco futuro, pero que todavía tienen la inercia de un sistema de una tradición que tiene todavía un sueldo mejor y ahí genera una distorsión todavía, pero el proceso que estamos pensando en tendencia es que va a haber disposición a pagar por lo que agrega valor y lo que va a agregar valor es lo trascendentalmente y esencialmente humano. Por eso se llama la revolución de los humanos en el libro. De todos modos, Ignacio, la duda que me queda a propósito de la charla y del libro es si la persona que en este momento está mirando en la casa y tiene un trabajo que es fácilmente automatizable, por ejemplo el caso de los porteros, el mensaje que tiene que sacar es que tiene que aferrarse a ese trabajo que es fácilmente automatizable tratando de cosechar algunas de estas otras cosas que se pagarían más como ser más creativo, ser más empático o en realidad tiene que tratar de cambiar la mirada y el foco de su oficio hacia otro lugar donde estas características se vuelquen más fácilmente y haya gente más dispuesta a pagarlo. Esa es una decisión que va a depender de las características de cada uno. Si la persona cree que tiene habilidades como para ofrecer lo que no está ofreciendo que es un servicio aparte de abrir una puerta eso va a tener futuro. Ahora, si sus limitaciones las conoce y ve que no va a poder o no va a poder entrenarse en eso porque es un tema de entrenamiento. Acá lo que hay que pensar es que es muy simple donde se puede agregar valor en el sentido amplio. La gente valora ese servicio extra humano. El tema es que hay que ofrecerlo y darlo. Muchos no lo dan. Y acá es una frase que está en el libro que a mí me gusta mucho de si usted está aburrido porque su trabajo hace siempre lo mismo de forma repetida empiece a preocuparse porque ahí sí que no hay futuro. Ahora, si usted está haciendo cosas distintas está sorprendiendo está renovándose en la misma posición porque esto no es no es un tema de que la posición va a cambiar sino la composición de las tareas en esa posición deberían ir cambiando. Pero obviamente esto es un proceso que no es de un día para el otro sino esto es tendencia. ¿Eso depende del trabajador exclusivamente o tiene también que ver con las posibilidades que se le brindan? Depende del trabajador para saber dónde enfocar sus energías depende obviamente de las oportunidades que tenga depende de la capacitación y ahí es donde aparece como un núcleo central del libro las políticas públicas o sea que hay un rol crítico del Estado en las políticas públicas. Porque en el libro vos sobre el final ya hablás de que nuestro sistema educativo deja a una de cada dos personas con capacidades fácilmente automatizables y eso es un tema también que... Y bueno, lo que pasa es que eso nos dicen las pruebas internacionales que se nos ponen cuando le ponen pruebas para resolver un problema no recordar algo de memoria resolver un problema más de la mitad no lo puede resolver cuando son tareas problemas muy muy básicos no es que no resuelvan un problema complejo super básico eso es lo que hoy tenemos y ahora cuando empiecen las clases en marzo primera semana vamos a empezar por ejemplo los que empiezan primer año de liceo en dos terceras partes dos de cada tres adolescentes uruguayos van a empezar en instituciones que tienen programas viejísimos totalmente desactualizados que no cumplen con la... proveer a los estudiantes con las habilidades mínimas requeridas y lo sabemos todos y eso es lo más grave lo sabemos todos lo sabe la ANEP lo sabe el sindicato hemos hablado mucho respecto con los sindicatos de la educación en esto y lo saben los especialistas en la materia que han hecho estudios como por ejemplo el de DUI 21 acá hay consenso que lo que se le da hoy a la mayoría obviamente hay experiencias piloto pequeñas tanto públicas como privadas exitosas que han hecho un esfuerzo grande para adaptarse pero el grueso dos terceras partes están yendo a los mismos liceos públicos de hace 40 años el mismo formato el otro día hablaba con un sindicalista de la bebida de la cerveza y me decía que las cubas donde se fermenta la cerveza eran horizontales y se lavaban con agua y jabón en el año 88 pasaron a ser verticales y automáticas una cantidad de gente quedó desempleada en fin tuvo que reciclarse no es el sindicato que justamente se ha ido reciclando y a pesar de que ha perdido puestos de trabajo en algunos casos pero ha seguido adelante pero esto empezó a lo que voy es que no empezó a ser estamos hablando de procesos que empezaron en este caso en el año 88 nos dormimos en el Estado nos dormimos en la sociedad no lo queremos ver no lo queremos asumir ese ejemplo podría venir a 1700 tener lo mismo la automatización en la industria estamos en revoluciones industriales que han venido a lo largo de la historia y siempre se dice se han creado más puestos de trabajo que lo que se destruyeron cuando uno ve la primera revolución industrial la segunda siempre se escucha por decir eso siempre la historia ha demostrado que se generan más puestos de trabajo hay una gran diferencia ahora que es la velocidad estamos teniendo una velocidad y la pandemia la aceleró aún más la velocidad previa esos cambios que antes se daban a lo largo de muchos años ahora se dan en la vida misma de una persona en la misma vida de una persona y en cuestión de meses no tienen que lograrse recapacitar reinventar para ingresar de nuevo al mercado de trabajo y personas que tienen toda una vida por delante es una persona de 45 o 50 años que está acostumbrada a trabajar en lo mismo y esa empresa y es uno de estos puestos de trabajo de los 100.000 que se han perdido desde 2014 hasta ahora más de 100.000 puestos de trabajo el Uruguay ha perdido desde el fin de 2014 hasta ahora y ahora con la pandemia una de esas personas que ha sido una tarea que esa empresa cerró y si esa empresa abre va a ser diferente y va a tener otro tipo de puestos de trabajo entonces ¿qué va a hacer esa persona? bueno tiene que recapacitarse reinventarse ¿pero reinventarse cómo? porque no es fácil para una persona en especial más grande es muy complejo es el único camino también hay que tenerlo claro esto está estudiado la OIT cumplió 100 años en 2019 y estudió este tema a fondo hizo estudios por todo el mundo contra todos los mejores especialistas y la única conclusión contundente es esa hay que estar capacitando permanentemente a las personas y a los trabajadores no hay receta mágica no hay milagro y eso que se dice fácil recapacitar es complejísimo y por eso lo único que podemos decir nosotros es que como educadores profesores universitarios estamos preparando a nivel de posgrado personas que quieren cambiar también de profesión a nivel empresarial y están agarrando herramientas de resolución de problemas en la educación que muchas veces damos es le planteamos un problema y le damos herramientas distintas no una materia un problema para resolver eso mismo se hace a nivel de educación primaria y licear en educación basada en proyectos en el fondo lo que hay que dar son herramientas para resolver problemas con creatividad y empatía ese es el combo ¿cómo se hace eso? muy complejo hay instituciones como el INEFO que tienen un rol central lo que tenemos que tener claro es la prioridad y la relevancia de la responsabilidad de las instituciones que tenemos si hay una que en esto tiene un trabajo gigantesco dificilísimo pero que tiene que estar a la altura de la responsabilidad con profesionalidad con innovación es el INEFO ¿y tiene que salir a buscar a la gente o la gente también tiene que tener la iniciativa de reinventarse? tiene que tener la iniciativa pero tiene que estar informada de que existe esto tiene que estar consciente de que se le puede ayudar y el INEFO tiene que ayudar más de lo que ayuda incluso ayudar a insertar a esa gente porque vos capaz que capacitás bárbaro a montón de personas hay buenas iniciativas nosotros hoy hablamos con el Ministro de Trabajo al respecto justamente del INEFO hay un plan que justo ahora va a venir acá se lo pueden preguntar porque es muy interesante van a implementar una base de datos que se usa en Estados Unidos en el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos para identificar las habilidades necesarias para cubrir determinados puestos de trabajo en las personas y cada persona se va a registrar ahí y le van a decir mirá usted en su tarea que cumplía antes tenía estas habilidades tanto de creatividad tanto de tareas rutinarias y va a tener que formarse más en esto porque estas son tareas que usted va a tener que desarrollar en cualquier puesto de trabajo nuevo que consiga entonces se va a hacer como formación personalizada eso me parece que es una muy buena intención se tendrá que plasmar porque en el fondo se está escuchando a la persona se le pregunta se le da un traje a medida de la necesidad no lo que alguien desde la oficina cree que es lo importante y por tanto vamos a formar personas en lo que pensamos el Estado el burócrata el gobierno el funcionario que es importante no vamos a escuchar a la persona que ponga lo que hacía y a partir de eso tratar de ayudarlo obviamente esto tiene que ser urgente porque esto se está trabajando pero ahora tiene que estar pasando vos decías que la reconversión laboral es el elemento central para superar este problema obviamente junto con la educación ahora es lo único o el único instrumento que se puede hacer porque todo este tema sacándolo de lo de la pandemia ha impulsado un debate sobre la renta universal por ejemplo estamos pensando que la automatización logra mayores niveles de productividad quizás niveles de productividad entonces que podrían posibilitar que no todo el mundo tenga que estar en el mercado de trabajo y que se le pueda asegurar una subsistencia mínima para no tener que estar trabajando y poder subsistir el tema el tema de renta básica hace años que está presente en el mundo desde que empezó toda esta corriente de pensamiento del futuro del trabajo nosotros lo hemos estudiado mucho acá lo que hay que entender que renta básica es un concepto vacío implica un subsidio sin contrapartida nada más que el Estado le da a una persona un subsidio y a cambio de eso no le pide nada es la diferencia de por ejemplo las asignaciones familiares que le piden a la persona a cambio que mande a sus hijos a la educación y controles de salud es un tema conceptual pedirle a cambio una renta básica es esencialmente liberal en el sentido que confía que la persona va a elegir bien lo que va a hacer con ese dinero por poco que sea los que lo critican dicen lo va a malgastar bueno yo no sé si lo va a malgastar yo lo que sé es que se ha estudiado cuál ha sido el resultado de las transferencias condicionadas que son las que te ponen a cambio esta obligación y no ha sido muy bueno no ha cambiado la movilidad intergeneracional en América Latina han estado de moda en todos lados estos programas en el mundo en los últimos 20 años tampoco han sido una panacea de resultados y los que te piden contrapartes por lo tanto tampoco es que pediendo una contrapartida se logra un cambio muy importante lo que vamos nosotros acá y lo que decimos en el libro y hemos dicho públicamente es una herramienta a considerar ahora lo que hay que definir son dos cosas a quién se le da la renta que no es universal es básica y es restringida por razones financieras y por cuánto tiempo y por qué monto es la clave a quién y por cuánto tiempo tiene que ser limitado el tiempo tiene que ser una clave puede ser la que está apostando a reeducarse bueno eso es lo que nosotros planteamos es decir no hay que pensar como se planteó por parte de la oposición una renta centrada solo en las personas que estaban informales previo a la pandemia y quedaron sin asistencia en la pandemia no es pensado focalizado en la pandemia y en ese grupo de personas es mucho más amplio esta visión hay que agarrar los programas vigentes y revisarlos con los fondos vigentes ya destinados no estamos pensando en aumentar a nivel global el monto de asistencia creemos que ya hay mucho que se puede asignar mucho mejor hay un tema de asignación acá de recursos pero hay que pensarlo con un criterio distinto y ahí es donde entra el concepto de decir a quién le vamos a ayudar y acá lo que hay que tener claro es que van a haber muchas personas en los próximos años que van a estar lidiando en este proceso de reinsertarse reinventarse laboralmente y que si el gobierno los ayuda con la capacitación adecuada va a suavizar ese proceso y si no se hace nada va a ser un proceso muy tenso muy tenso porque va a estar acá lo que no se puede hacer es mirar para el costado e ignorarlo ese proceso lleva tiempo es decir no puede ser automático eso le lleva a la persona no sé si está medido pero meses por lo menos o más o más es muy complejo dependiendo de la habilidad que tenía y las posibilidades que puede tener de reubicarse laboralmente pero además si hay que sacar perdón si hay que sacar hay que ver muy bien a quién le sacás porque puede ser una decisión complicada yo pensaría en el seguro de desempleo tenemos una se están postergando 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 se van ampliando el plazo de los seguros de desempleo de forma casi que indefinida por qué no miramos la experiencia por ejemplo de Finlandia que lo que hizo fue sustituir el seguro de desempleo por rentas básicas el mismo monto y a la misma persona le dijeron bueno esto es por dos años si conseguís trabajo no lo perdés y ahí está la clave entonces fomenta la búsqueda de trabajo y permite tener un trabajo de dos horas de un puchito de lo que se puede consiguiendo y compensar con la renta pero se mantiene la renta y esa es la clave los mismos recursos que se están destinando al seguro de desempleo repensarlos en cómo se asignan pero con una transferencia de esas características porque el razonamiento por el cual propones esto es que si cobras seguro de desempleo quizás no busques empleo con tanta por una cuestión de comodidad de la gente que muchas veces puede pasar o no perder el dinero o no perder el dinero eso está estudiado da buenos resultados dio buenos resultados en Finlandia permitió que se considera más trabajo y que mejorara la percepción futura laboral de la persona yo lo único que estoy diciendo es que tenemos que revisar el conjunto entero entero no solo de los que son informales de todos porque esto va más allá del que hoy es informal el que hoy es informal mañana va a estar enfrentado a este dinero la última la última cortita perdón Leo para vos cambia la dinámica de trabajo ahora con la pandemia o sea puede cambiar la realidad de cómo se trabaja con más gente teletrabajando con otro tipo de dinámica diaria de mecánica de trabajo sin hablar de pérdida de puestos o de automatización ya cambió la cultura de trabajo puede cambiar si ya cambió ya lo estamos viviendo algo va a quedar no todo pero algo va a quedar ahí es muy importante la legislación laboral que no hablamos y la regulación del teletrabajo está en el parlamento se está discutiendo nosotros estamos convencidos que no hay que limitar la discusión solo al horario del teletrabajador sino hay que analizar por ejemplo una ley que está vigente desde 1915 que es la de la jornada laboral o sea qué diferencia tiene porque vamos a regular solo la jornada de un teletrabajador y no de un trabajador regular normal de los tradicionales todo lo mismo todo lo mismo en el fondo ayer hablamos con el dueño del bar Facal y nos decía su angustia de cómo el teletrabajo le había bajado la clientela en el centro y hasta hoy la estaba penando cuando termine la pandemia cuando estemos vacunados cuando todo haya pasado va a volver al mismo nivel el centro de Montevideo o ya va a haber una merma en el Facal y en todos lados son preguntas muy difíciles de responder hay mucha gente que va a querer volver que estamos desesperados por volver al contacto normal humano eso va a pasar va a haber un rebote pero van a haber obviamente mucha más pereza de traslado pereza en el sentido del tiempo que se pierde no solo por una cuestión de pereza y costos y lo que gana la gente teletrabajando también de estar con su familia de tener más tiempo para cosas personales pese a que no renuncia a horas de trabajo pues sigue trabajando hay que también poner sobre la balanza que en realidad está va a estar presente los beneficios y las va a estar presente obviamente no en una situación de pandemia va a ser un mix de lo que era y lo que va a ser bien Ignacio Mucho Muchísimas gracias por acompañarnos economista Ignacio Mucho autor de la revolución de los humanos el futuro del trabajo un placer como siempre conversar contigo muchas gracias buena jornada que fácil actualizamos gracias por acompañarnos Gracias.